¡Hola gente! Bienvenidos a Gremio de las Sombras, soy Pablitux y si recordáis hace poco tiempo os dábamos la noticia de que Assassin's Creed 3 Liberation iba a tener una remasterización en Playstation 3, Xbox 360 y PC que se iba a llamar Assassin's Creed Liberation HD. Bueno, ahora sabemos más detalles como que estará disponible solo en descarga digital a principios de 2014 aunque la fecha definitiva está sin confirmar. También se sabe que incorporará 15 nuevas misiones de bonificación y mejoras en su jugabilidad como por ejemplo poder llevar dos armas a la vez y no una como en el juego original. En el apartado visual Assassin's Creed Liberation HD tendrá los gráficos y las animaciones mejoradas en alta definición y se han solucionado muchos de los bugs que tenía el juego original. Por último se ha eliminado el modo multijugador del juego para centrarse más en la historia del modo campaña y también se ha mejorado la lista de trofeos. Y esto es todo, si os ha gustado ya sabéis like y favoritos y visitad el enlace de la noticia que está en la descripción para más información sobre este nuevo juego. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!